Para sumar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, así que primero vamos colocando la fracción en sí para sumar o restar primero esta diagonal 2 por 2, 4, baja más, ahora se multiplica esta diagonal 3 por 1, 3, ojo, es multiplicación, acá también multiplicación y ahora los de abajo los de abajo también se van a multiplicar, ¿quiénes están debajo? 3 por 2, 6 entonces arriba sumas 4 más 3, 7 y abajo 6, listo, acá termina porque esta fracción no se puede simplificar dado que 7 y 6 no se dividen entre un mismo número, fin